Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pare O-O Acerca hasta a mis pantalón dale O-E Vamos pegarnos como animales O-O Si necesita reggaeton dale Sigue bailando mami no pare Acerca hasta a mis pantalón dale O-E Vamos pegarnos como animales Si necesita reggaeton Muevete a mi ritmo, sienta el magnetismo Tu cadena es la mía, hacen un sismo Ahora da lo mismo, el amor hoy es tu ritmo Diciéndole que no es quien viene con romanticismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En este disco todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, que paso te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Sigue bailando, mami, no pares 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y es que tú eres loco Tú no lo notas Que gastamos el dinero Y la cuenta no se agota Y es que tú eres loco Tú no lo notas Que gastamos el dinero Y la cuenta no se agota Y es que tú eres loco Tú no lo notas Que gastamos el dinero Y la cuenta no se agota Y es que tú eres loco Tú no lo notas Que gastamos el dinero Y la cuenta no se agota Y es que tú eres loco Y es que tú eres loco Yo le tiro cash y se ponen creativas Ella le dan pa' abajo Pa' arriba Muéveme lo más Que esa nalga es aditiva Y ella le dan pa' abajo Pa' arriba Yo le tiro cash y se ponen creativas Ella le dan pa' abajo Pa' arriba Muéveme lo más Que esa nargue es adictiva No tienes money, no me llegas, no me llegas, no Los tíos de puta se comparan, pero yo ganó Todas sus mujeres fue este loco que la desgranó Es que le gusta el flow de tipo dominicano Voy en vía contraria Si tú no me conoces, no te metas en mi área Que sin ser pediatra te hacemos una cesárea Aquí hasta las mujeres son sicarias Sube la adrenalina con los tígueres lequina Gastando más money que Big Gay a la semana Me están engordando los bolsillos por la harina Y por un programa que te el alma, te la clona Conmigo no se esforza Ya deja de estar midiendo fuerza Que si viene a frontear, el fronteo se te reembolsa Y tiene que poner reversa Y es que tú eres loco Tú no lo notas, que gastamos el dinero Y la cuenta no se agota Y es que tú eres loco Tú no lo notas, que gastamos el dinero Y la cuenta no se agota Y es que tú eres loco 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 Ok Aquí se gastó el dinero como si fuéramos políticos Y todos te he frustrado Porque no tienen cuarto Aquel día te vi y tu energía sentí Desde eso no te quiero, lejos de mí Sé que no sabes de mí y no te puedo mentir Lo que dicen en la calle sobre mí Y no te voy a negar Y no te voy a negar Y no te voy a negar Voy a negar Voy a negar No te voy a negar Voy a negar No te voy a negar No te voy a Loban Dijo el pueblo pide No se lo voy a negar Si las mujeres piden Pues yo le voy a dar Y se pon los pies No se lo voy a negar Si la mujer a pie Pues yo le voy a dar No se lo voy a negar No se lo voy a negar Y se pon los pies Levitonis 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 Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas, esa tipa es una de cada Ella tiene maldad, ella tiene una diabla a guardar Loco por darle una nalga, que la deje marcar Lo prendo al frente de los guardas, del frente de la Alone Dale a que bajo mami que no te de TVs Eso de allá atrás me le pegó, pa' que se la gozó como Tego, ah. Le armo y la disarmo como Lego, dale, ¿dónde está mi gente? Yo le llego. Ella se vistió de negro y no es un velorio. No le gusta la fama que era José Osorio. Cafa Versace como notorio. Voy a ser leyenda, eso es notorio, obvio, eh. Ella tiene maldad, ella tiene una diablo a guardar. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas. Esa tipa es una de cara, ella tiene maldad. Ella tiene una di já' guarda. Loco por darle una nalga, que la deje marcar. Lo prende al frente de los guardas, al frente de ella me los guarda. Ya! Ay, 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 Ay. Ey, Y alguna, No. Ay, Ay. Ay, 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 Ay. Ay, 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 Ay. Ay, 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 ay. De la trabajo, mami, que no te entes nada. Mamá, Mamá, Mouski. Dima a lo clásico. Nasi. Chepado, man. We go, we Katie. We go, we go. Me tenés del lado. Hey. Uh, uh. Paso muchas noches pensándote. Yo no sé ni cómo ni cuándo fue, pero solo sé que yo recordé cómo te lo hacía. Y aquella vez, si yo no puedo ser el solo Pero sé que te boté, de mi vida te boté Y te boté, derivando y te solté Yo te solté, faltará, usted se fue Y usted se fue, de mi vida te boté Y yo te boté, yeah, yeah, mami Baby, la vida es un ciclo Lo que no sirve, ella no lo recicla Si es que de mi vida mueve usted Que si te lo mientes pa' recordar un T.O.T. Yeah, que yo me cansé de tus mentiras Ahora hay una más dura que me tira Todo tiene su final, todo es pira Tú eres pasado y el pasado nunca vira Arranca pa'l carajo, mi cuerpo no te necesita Lo que pide es un perreo sucio en la placita No creo que el elemento se repita Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita Yeah, odio saber que en ti una vez más yo confié Odio to' lo que amo que mil veces te te tiee Baby, mejor que tú ahora tengo como bien Lo nuestro y ningún bug a ti te queda hasta pie Yo se boté, le di banda y se solté Yo se solté, pa'l carajo te mandé Yo se mandé y hasta mi grande clave Déjeme la clave, fuck you de puta Yo se maté ¡Ya! Yo se maté, pa' lo que yo te mandé Yo se maté, pa' thế Y se maté, pa' lo que he quit Yo se maté, pa' lo que yo te mueve So opé Yo se maté va en la clave Yo se maté Yo se maté, pa' lo que tú te quemé Yo sacé, pa' lo que me lo hice Mami baila, como fuera de Islas Dale mami baila, si no le gusta baila You know I can't baila Mami baila, como fuera de Islas Baila que no le gusta baila Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Mulyarca, uuuh Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uuuh MUI larga, uuuh Un elefante Fante, fante, fante El�� Elan Eline Un elefante Un elefante Un elefante Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga Uh Un elefante muy elegante Un elefante muy elegante La trompa muy larga, la trompa gigante Uh Muy larga Uh Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pescarte y fumarme un montón Verlo, esconde ese pantalón Berlón 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 Oye, oye, oye Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se fuma como un rata Si Dios lo permite Si Dios lo permite Ya Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se bebe, hoy se gasta Hoy se va a ver, hoy se gasta Hoy se va a ver Pergando en la pista 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 Cosas de familia no las tienes que escuchar Lo que es poco es lo que es pollo y yo soy la mamá La secreta es solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la humectad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo, ni una haría 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 Ni un amigo, ni una haría ¡Esto es el ganador! Mami, ¿qué será lo que tiene el negro? Volando en alta, soy el señor de los cielos. Nadie me para desde que cogí vuelo. Tanto frío en el cuello que me congelo. Cambiando el tema, vuelvo pa' la antena. Tengo más de booty grande como Selena. A darle a tu cuerpo alegrí, Macarena. Pa'l carajo, las penas. Más todas reveladas en ti, hasta en el ticket. Como si na', pero no quieres na', porque no son de na', eh. Porque no son de na', eh. Indie Macarena, Indie Macarena. Indie Macarena, follows fiquei con la tierra. No es para confiarme un aire. En la iglesia, verse 95, wil Grove. Indie Macarena,審ula, deja verme una banda. Si fue un ma festival ahí. Me voy a bailar 10 días, seco así. pensar, tu verdad, utilizz, querer Dubbano, no te Philippiano? Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Se mueven con mi, boom, shakalaka, boom, shakalaka Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies Otra vez, otra vez, la cabeza y los boom, shakalaka, boom, shakalaka Y es que te mueves como peces en el agua Qué rico te mueves tú como peces en el agua Y es que te mueves como peces en el agua Qué rico te mueves con el boom shakalak Boom shakalak, oh yes La vida para ti no ha sido fácil Ha sido en el amor muy demasiado difícil Hay algo en el que ya no te complace Por eso sale y hace lo que hace La vida es una y el tiempo no va a parar Te lo digo porque he visto como se pierde amando Baby yo creo el tiempo se está acabando Te cambio siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora hace lo que quiere cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Dale, ahora sale y rompe con la bastidora, un perreo sin censura, por un hombre ya no llora. No te olvide nadie, nadie, ese bebé pa' la calle, nadie. Ella quiere bailar, ella quiere bailar, ella quiere fumar y se va emborrachar. Ella no ama y no llama y tampoco reclama, y la busca en la lama y rompemos la cama. Quiero hablarle, vamos pa' la pared, pa' lo oscuro, pa' ver lo que tú sabes. Me estás pidiendo tom, pero aquí no cabe. Quiso perder el ritmo y tengo la clave. Yeah, yeah, yeah. Tú quieres ver cómo le meto bien duro. Dale, Mike, que yo estoy sin seguro. Cuando yo estoy contigo siempre yo me curo. Yeah, eso es mía, te lo juro. Baby, cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, dejándole pena la piel. Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca. Ahora hace lo que quiere, cuando quiere y si no quiere, ese entonces lo que se modifica también. Aquí están Passuten. Aquí están Passuten. Aquí están Bañska Irining니까. Aquí están Passuten. Aquí están Passuten. Y aquí están可以, aquí están effluosos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Sube, palto, palto Baja, baja Baja, palto, palto Sube, palto, palto Ahora bártelo, 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 mejor dicho bártelo, 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 mejor dicho bártelo Pa'l suelo, tengo fuego pa' tu hielo, sé que te motiva cada vez que te modelo yo, me suelto el pelo, bártelo, tú dudo que tú me ganas este duelo Pa'l suelo, bártelo, 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 bá Bártelo, 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 mejor dicho, bártelo, 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 mejor dicho, bártelo, bártelo. Esto está muy duro, quiere que tú lo partas, desde que lo escucho estas vainas te ponen alta, entre todas, tú eres la que resalta, y tengo que decir que lo único que te hace falta, vamos, sube, baja, sube, baja. Sube, baja, sube, bártelo, 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 mejor dicho, pártelo, pártelo